Algo muy importante en la investigación que debe realizar todo paciente cuando está en un proceso de búsqueda de una cirugía plástica estética principalmente es el currículum de su médico. Hola, un fuerte saludo para todos. Yo soy el Dr. Rolando Arias, cirujano plástico con 20 años de experiencia en la especialidad. Yo pertenezco a varias sociedades científicas importantes, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la Sociedad Americana como miembro extranjero. También pertenezco a otras actividades no relacionadas directamente con la especialidad quirúrgica sino más como un aporte científico. Yo conocí la marca Forma Tu Cuerpo hace aproximadamente unos 13 años en algunos eventos científicos de cirugía plástica. Me gustó mucho porque desde el principio y desde ese entonces siempre fue una marca que se preocupó mucho por escuchar las orientaciones de nosotros los especialistas en cuanto a compresión, diseño para mejorar el contorno corporal, los parámetros de compresión siempre dentro de unos estándares fisiológicos que no generaran un exceso de compresión que todos lo sabemos trae muchos problemas, la calidad de su manufactura y la calidad de los materiales que utilizan en la confección de sus prendas es lo que ha hecho que hasta el día de hoy siga vinculado y recomienda a todos los pacientes el uso de las prendas de Forma Tu Cuerpo. Las consultas no pueden ser obviadas, el paciente tiene que tener contacto directo con su médico tratante y de esa manera sentir lo que nosotros llamamos el click y hacen que las cosas comiencen a surgir y evolucionar de una forma adecuada en donde el paciente siempre va a ser el beneficiado. El mundo de la cirugía plástica, tanto estética como reconstructiva es muy amplio. En mi práctica personal yo atiendo aproximadamente un 60% mujeres y un 40% hombres. En la parte estética siempre va todo encaminado a mejorar el aspecto facial, mucha rinoplastia, cirugía de párpados, recuvenecimiento facial, realizo mucho. Ya a nivel corporal, principalmente femenino, está la mamoplastia de aumento con continuidad en auge a pesar de todas las polémicas que se han suscitado últimamente. Algo muy importante en la investigación que debe realizar todo paciente cuando está en un proceso de una cirugía plástica estética principalmente es el currículum de su médico. Tiene que ser un médico avalado y certificado por las sociedades científicas de su país correspondiente. Y algo supremamente importante es la consulta con el especialista. Me pueden contactar en mi página web que es rolandoarias.com y en mis redes sociales en Instagram, Facebook, donde aparezco como Rolando Arias Cirujano Plástica.